Cuando llegan los cerebros ustedes se van, van Andamos de casa un disparo y se caen, caen Se escuchan disparos enfermos por todo el barrio Blan, blan, blan De por vida las bandillas de la mente malilla Sick Frank, Frank, Frank Cálmense, no imaginas la putiza que se aproxima del chamaco que va en el cima Un angelito yendo a la cima, tumba en la casa y tu menina Tele 3 pa' arriba, busca cannabis, activa, eso sí la motiva Ya, ese morro soy yo que muela, polo tranquilo Morros en baica y un blancho los tumbando el cantón Todos vieron que pasó, el tapia lo superó Subiendo poco a poco, su estilo corto quedó Solo quieren hablar de mí, la vida es corta y la voy a pipir Poco tiempo para sonreír, amargado no me voy a ir Voy a fumar en los VIP, más real que los Real G Desde morro le aprendí a pipir, desde morro le aprendí a pipir Que nos quiere dar clase, oye pendejo, sé cómo se hace Tengo el don de destruir las bases, no nos gusta eso de dar pases Marcas arandeas en el parque, así que no se nos alarme Porque le haremos un desmadre, porque le haremos un desmadre Cuando llegan los cerebros ustedes se van, van Andamos de casa un disparo y se caen, caen Se escuchan disparos enfermos por todo el barrio Black, black, black De por vida las bandillas de la mente malilla A poco no, se la quemaron, llegamos y se fueron Disparo, disparo, disparo Siempre soy certero Disparo, 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 disparo Siempre soy certero Así que hijo de puta, respeta, no digas nada Jugada planeada, el tapia la tiene marcada Que se fueron varios como si no se hubiera ido nada Como si no se hubiera ido nada ¿Qué están pensando? Cerebros enfermos, no estamos hablando, se impresionando Vamos a dejarlos y juego en la banca todo lo que queda del año Vamos a dejarlos y juego en la banca todo lo que queda del año La ciudad ya se dio cuenta quien lo hace de cora La ciudad ya se dio cuenta quien lo hace por moda Mi garganta el calibre pa' descargárselas todas Mi garganta el calibre pa' descargárselas todas Cuando llegan los cerebros ustedes se van Andamos de casa un disparo y se caen Se escuchan disparos enfermos por todo el barrio De por vida la patilla de la mente malilla Si Frank ¡Nos vemos en el próximo video!